Lo más importante es que cada uno se sienta bien consigo mismo. Nosotras siempre estamos como pendientes de la una de las otras, viendo qué es lo que quiere la gente de música, hablando musicalmente, todo lo que nuestros fans nos piden. Pero sin duda alguna, el estar bien nosotras mismas es lo que vamos a poder transmitir. Obviamente hemos tenido muchas metamorfosis a lo largo de nuestra carrera, llevamos ya casi 30 años en el escenario. Y creo que lo más importante es eso, cuidar nuestra salud mental, físicamente obviamente es primordial. Tomar mucha agua, pero sobre todo tener mucha comunicación con nuestras personas para poder hacer que fluyan. Y una gran metamorfosis fue el cambio de nombre. Regresamos siendo jeans, pero después de unos cuantos años decidimos ser JNS y ha sido un cambio espectacular para nosotros. Una gran metamorfosis. Viene nueva música y por supuesto, después de este proyecto increíble en el que han estado en todas las temporadas, que son los noventas, la música de los noventas nunca pasa de moda. Nosotros tenemos un programa que se llama Acarícieme y la verdad que acariciar al mundo con la música de ustedes es fabuloso. Ay, oigan, sí, pues hemos hablado en estas entrevistas que en Los Ángeles todavía no han profundizado en lo que somos nosotras las Jotas, así que los invitamos a que escuchen toda nuestra música. Desde que regresamos hace ocho años hicimos un discazo que es Deja Vu para que tengas toda nuestra historia. Después tenemos un discazo también Metamorfosis, para que vean cómo cambiamos. Y este último disco que también, no, ¿verdad? Sencillo, sencillo. Sencillo, sencillo. Y ya me dije, ¿cuál falta? No, hicimos dos sencillos, exacto, hicimos 20 años en vivo, que también es un conciertazo que hicimos en el Auditorio Nacional. Y por último, exacto, echanse un clavado en la historia de Jeans Ahora JNS y nuestros últimos dos sencillos nuevecitos, que son inéditos, que están maravillosos, están vivas, que tienen un video fabuloso, están en todas las plataformas digitales y pasarlo bien, que es nuestro último sencillo, bastante diferente, así que escuchen. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo para ustedes. Gracias.